20 años antes, empieza a vestirse como va a vestirse después Elvis Presley. Él lo preanuncia. Y hasta el jopo. El jopo y corbatón. Muñeca brava. Y cuando yo me recibí, yo pensé que no iba a cantar más. Por supuesto, yo lo hacía para no estar con lo que te daba tu viejo. Para tener un poco más de independencia. ¿Te acordás de cuando yo me robaré un acorde? ¿Te acordás un acorde y vos te acordás? A ver, vamos, ahí. Cuando yo me robaré al cantar, yo veía que la gente, de acuerdo a lo que yo cantaba, se movían de acuerdo a lo que yo cantaba. Cuando bailaban. Por ejemplo, se me dan que parla. Veía que se empezaban a hacer. Tienes un campo, aquel día se gusta. O paloma, como tú hacías. Y entonces yo dije, ¿pero qué estoy buscando yo? Esta es la papa. Digo, ¿qué? ¿Qué me andas haciendo experimento más? Esta es la forma de cantar. Es decir, la multitud, de acuerdo a lo que yo canto, la movía. Y así empezó. Con el estacato y el ligado ese que toda la gente, que todos los imitadores. Paloma, como tú hacías. Aquel invierno al llegar, como un tango temorillo, en el frío boulevard.